Los 90 millones de ciudadanos que conforman el padrón electoral son gente real, con derechos y obligaciones que tienen la facultad de decidir si sus datos son o no compartidos. Por eso el INE no presentará a la Secretaría de Gobernación los datos biométricos. El consejero electoral Ciro Murayama detalló que la información que tiene el Instituto fue entregada por los ciudadanos con el objetivo de tramitar su credencial electoral y por ello el INE tiene la obligación de cuidar, proteger, garantizar y prevalecer los datos sensibles de cada ciudadano para no poner en riesgo los derechos como la protección de los datos personales. El director del Registro Federal de Electores, René Miranda, recordó que en 1990 el padrón electoral estaba en manos del gobierno, era poco confiable y se le daba un uso político a la base de datos. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Claudia Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!